Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy, como veis en el título, os voy a enseñar a hacer tres tipos de fruncidos los fruncidos que vamos a aprender a hacer son estos que tengo aquí y son dos con goma elástica, como podéis ver, uno y el otro y el otro va a ser fruncido con cordón, que se puede regular la altura a como más nos gusta esto lo podemos poner en cualquier prenda y hacerla más cortita o más larga, tirando los fruncidos que os voy a enseñar con elástico son el típico que va al borde, que es como para hacer un puño y este de aquí que lo podremos insertar en cualquier parte de nuestra prenda en cualquier parte que queramos fruncir o que nos quede más pequeña este tipo de ejercicios con muestrecitas así pequeñas, viene muy bien para hacer nuestro propio muestrario nuestra carpeta de muestras y de esta manera poder tener en un mismo sitio todos los acabados que sabemos hacer y así los podemos consultar y ver con el paso a paso para saber y acordarnos de cómo se hacen así que nada, os voy a dejar ya con el paso a paso pero no sin antes recordaros que me podéis seguir en mi Instagram tenéis el link como siempre en la descripción del vídeo por allí voy poniendo stories un poco de mi día a día, voy compartiendo cosas que hacéis vosotras voy haciendo un poco de spoilers de los vídeos que vamos a ver y también hago encuestas para vídeos futuros así que si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también y ahora sí que sí, empezamos con el tutorial vale chicos y chicas, como os he comentado en la introducción vamos a hacer estas muestrecitas en un trozo de tela y no en una prenda como tal esta idea la verdad que yo la veo muy buena para hacernos un pequeño muestrario con las diferentes técnicas de costura que más nos interesen para luego poder consultar cómo se hacen entonces como os he dicho, hoy os voy a enseñar tres maneras de fruncir un tejido dos de ellas van a ser con goma elástica y otra con un cordoncito para la primera muestra con goma elástica lo que vamos a hacer va a ser en un cuadrado de tela como este o en la prenda que queramos fruncir vamos a hacerle como una especie de canal y para ello vamos a tener que cortar un pedacito de tela del ancho de la goma más un par de centímetros de costura en mi caso la goma es de 2 centímetros y como veis le tiene que sobrar un centímetro por cada lado si le sobra un par de milímetros más mejor porque como vamos a coser por encima no vaya a ser que luego no nos quepa la goma por el canal entonces lo que vamos a hacer primero va a ser planchar los extremos de este tubito un centímetro hacia adentro yo aquí ya lo tengo planchado como veis queda así y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en la parte de nuestra prenda que queramos fruncir lo colocamos encima y pasamos un pespunte bien al bordecito tanto en el borde de abajo como en el borde de arriba vale ya lo tengo cosido como veis y ahora lo que vamos a hacer es ya insertar el elástico el elástico como os podéis imaginar para que frunza debe ser más pequeño que la medida que tenemos entonces más o menos vamos a medir un trocito cortamos y con ayuda de un imperdible vamos a insertarla cuando el extremo sin imperdible nos toque ya el borde vale lo vamos a poner justo aquí y le vamos a pasar una puntadita para sujetarlo también lo podemos sujetar con alfileres pero en este caso como es una muestra lo voy a sujetar con una puntada vale y así nos aseguramos que no se nos mueve y ahora seguimos pasando la goma y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a coser el extremo de la goma al borde de la tela ya podemos quitar el imperdible y le pasamos un pespunte recto y una vez lo tenemos sujeto para que el rizo se nos reparta bien y quede bonito simplemente vamos a estirar un poco y ya veis que se reparte perfecto y así es como nos queda el primer fruncido con goma este tipo de fruncido se suele ver mucho en mangas en mangas de vestiditos la típica manga que va como abombada en varias partes os dejaré una foto por aquí para que lo veáis así se ve por la parte de detrás y así por la de delante o al revés porque esta podría ser la parte de delante la verdad que lo he visto de las dos maneras o sea que básicamente no importa si coséis la cinta por el revés de la tela o por el derecho porque está aceptado de las dos maneras eso ya va completamente a gustos y ahora ya vamos con el segundo acabado también con goma este segundo acabado es el que solemos ver más en ropa tipo chándal en la cintura de un pantalón o en el puño de la pierna en un puño de una sudadera y cosas así y para ello lo que voy a hacer primero es doblar a un centímetro el bajo y después doblaré a dos porque es el ancho de mi goma si vuestro ancho de goma es más pues tendréis que dejar más margen de costura para poder hacer el dobladillo más ancho vale, una vez lo tenemos planchado es exactamente el mismo procedimiento que la de antes vamos a pasar un pespunte en el lado que está suelto para sujetarlo y vamos a pasar el trocito de goma y una vez lo tengo cosido como veis es como coser un dobladillo normal vamos a insertarle la goma voy a cortar otra vez un trocito le ponemos el imperdible y lo vamos insertando sujetamos el extremo con una puntada como antes y seguimos pasando la goma quito el imperdible y volvemos a sujetar la gomita al extremo y ahora volvemos a estirar para que se reparta el rizo y ya veis que nos queda perfecto y queda como un puñito este acabado si lo quisiéramos hacer en un dobladillo de una prenda ya terminada vale, vamos a imaginarnos que este es nuestro pantalón ya cosido entonces lo que vamos a hacer es hacerle el dobladillo igualmente plancharlo pero en el trozo de la costura o donde os venga mejor vamos a dejar una abertura y por esa abertura será por donde insertemos el elástico y una vez insertado simplemente será cerrar la abertura y ya tendríamos el pantalón con la goma que nos quedaría de esta manera y cerradito entonces aquí tenemos la muestra de cómo insertar una goma en un extremo o en un borde y aquí cómo podemos insertarla en cualquier parte de nuestra prenda ya sea una manga, la cintura, donde queramos le hacemos un canal por la parte de detrás y le ponemos la goma donde queramos y si quisiéramos guardarlo como muestra en una carpeta modo de muestrario lo que os recomiendo es que le paséis al borde un zig zag o un overlock para que no se vaya deshaciendo y que nos quede más bonito y duradero ahora os voy a enseñar la tercera muestra que va a ser también un fruncido pero en vez de con elástico va a ser con cordón para este tipo de fruncidos también vamos a utilizar una cinta que vamos a coser a la prenda que queramos hacerle el fruncido este tipo de fruncidos los he visto mucho en laterales de vestidos para poder regular el largo del vestido aquí os iré dejando fotos también los he visto en camisetas en la parte frontal y también en camisas largas así que como veis se lo podemos poner a un montón de prendas así que lo primero que vamos a hacer va a ser planchar vamos a planchar tanto la muestra como la tira la muestra vamos a hacerle como una especie de bajo ya que normalmente las prendas tienen su dobladillo vale, se lo voy a hacer así doble y normalmente las tiras llegan hasta el final de la prenda entonces a la tira también le vamos a hacer un dobladillo que luego irá así boca abajo entonces vamos a hacer eso le vamos a hacer el dobladillo a la muestra esto lo doblaremos un centímetro hacia adentro la parte de arriba también y los extremos también un centímetrito hacia adentro vale, ya tengo mi dobladillo planchado y como veis la cinta también con los extremos hacia adentro y nada lo vamos a colocar como hemos hecho hasta ahora yo lo pongo justo en el bordecito o un poco más arriba me lo sujetaré con alfileres bueno, antes que coser la cinta voy a coser el dobladillo para que se me quede fijo y luego coseremos la cinta vamos a hacerle las dos puntadas una cada extremo ¿no? de arriba a abajo pero también le vamos a hacer una puntada por en medio como queriendo dividir la cinta en dos vale, como veis ya lo tengo cosido tengo mi dobladillo sujeto y la cinta también con la costura de en medio esta es la parte del revés porque tenemos el dobladillo aquí entonces por delante se ve así y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasarle un cordón el cordón lo podemos hacer del mismo tejido del que estemos haciendo nuestra prenda o podemos coger uno de los que vienen ya hechos yo he cogido uno de cola de ratón y lo que vamos a hacer simplemente va a ser con un imperdible pasarlo lo vamos a empezar a pasar por el bajo o sea, por donde hemos hecho el dobladillo vale, ya lo hemos sacado por uno y ahora vamos a tirar un poco y lo vamos a insertar por el otro tubito ahora ya podemos quitar el imperdible y tiramos para que el sobrante entre en el tubito y ahora sí que sí ya podemos como veis fruncir nuestra prenda todo lo que queramos la podemos hacer más corta más larga en función de cómo nos guste y a mí en el borde lo que me gusta hacer es un nudito para que no se vaya deshaciendo el cordón y así es como nos queda nuestro fruncido como os he dicho si tiramos pues nos queda la prenda más larga y si lo arrugamos pues más cortita vale, la parte de delante es esta y podemos hacer una lazada o un nudo para que nuestro frunce se quede donde nosotros queramos y no se nos vaya bajando a medida que lo llevemos puesto y así queda bloqueado y por mucho que tiremos o que nos movamos nosotros mismos no se va a bajar y nada así es como han quedado nuestros frunciditos como veis los de goma elástica y el de cordón espero que os haya gustado un montón pero sobre todo que os sirva de verdad que os recomiendo un montón haceros el librito con muestras ya que es una forma muy útil de recordar los distintos tipos de acabados que sabemos hacer y también recordar un poco como se hacen ya que yo me suelo guardar la muestra y un paso a paso de como hacerlo tengo pensado enseñaros por instagram la carpeta de muestras que hice en mi escuela para que cojáis un poco de inspiración así que si lo queréis ver ya sabéis donde podéis encontrarme y nada nos vemos en el vídeo de la semana que viene que por votación popular va a ser un haul de telas así que lo he dicho me despido y nos vemos la semana que viene